Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla, ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas, ella es mi nena Por debajo el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Evie Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Evie Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Y cuando yo la estoy dando, siempre acelerando El novio se mudó por lando, la tengo arrodillada y no es por ti que ella está orando Le gusta janguear en los botes, le gusta fumar y ponerse gotas pa' que la nota no se note Manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote, está buena desde abajo el tope Yo le pago al que la toqué Porque yo se lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Se lo pongo por debajo el agua Yo se lo hice en su cuarto y luego en la guagua Nos hicimos canto en un motel en Caguas Yo le dije, solo llegué y yo me encargo Y ahora me paso buscando de ti por las redes, siempre navegando Y te lo hice, pues lo hice en ocho en pala, echamos pal Tú eras mi hobby favorito y hoy te la puedes buscar, fue en Cabo Rojo Y yo creo que fue en Culebra que la vi Yo la hice mía en Bucaron y en La Palguera Estando tabla en la cabaña en madera Espejuelos cartier de la misma manera, ella con su Pamela Ella misma enrolaba y le daba candela Ella no le importó que la gente nos vieran No había tsunami ni hicimos que nos movieran Se lo hice ahí en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, por debajo el agua o sino encima de la arena Tú eres mi sirena Y si money baby Tu eres mi nena y tú lo sabes Young Kings Full Harmony El Pharaon White House One World Baby, she more Full Harmony